Buenos días, mirad, esto lo he hecho esta mañana, no lo he grabado para que veáis como es, porque me iba a coger espárrago, me iba al campo, un día hay campo. Entonces, esto lo he hecho es sencillo, ¿vale? Mira, he echado el contramurlo, lleva de los agentes que os enseñé ayer, pues he echado dos, pimiento morrón, le he echado un tomatito y ya está, y un poquito de agua y se acabó. Y en 20 minutos lo tenéis, yo no he hecho patatas fritas porque no me apetece, acabo de llegar hace un momento, pero con unas patatitas fritas está espectacular, así que eso lo tenéis, un poquito de pollo guisado, ¿vale? Venga, un beso para todos y para todas, y feliz sábado.